Hola chicos Aquí empieza todo Luego os enseño la casa Estamos preparándonos porque nos vamos al paisaje ahora Y bueno os iré contando Estoy en voz baja porque está todo el mundo durmiendo Nos vamos ya Temos a ella espejo Preparada Bueno me he cambiado de ropa porque básicamente pone que hacen 11 grados Este frío no puede ser Tengo esta guía espejo Hola Oye mirad que Ascensor antiguo Bueno chicos parece que estemos en enero Estamos flipando Son las 8 de la mañana Y tenemos el paisaje a las 9 Y es en Alcalá Y estamos en pleno centro Que tenemos aquí al lado la puerta del sol En la puerta del sol Como el año que fue Estoy desenfocada Todo el rato Muy bien Bueno ya estamos aquí A ver si se me enfoca Coño Ya estamos aquí Mirad Espe Todos los que veáis el vídeo con este uniforme Son de la comunidad valenciana Así es muy fácil diferenciarlos Bueno pues aquí estamos Por aquí Vemos algunos competidores Ahora no hay casi Que tienen ahí un pesaje Se ve que hay varias estancias Y en cada estancia Pues se pesa una categoría Porque es que está por allí Gente conocida está por allá Y mi madre y yo Estamos aquí esperando Y encima No tenemos entrada No sabemos dónde comprar Ahora nos enteraremos Chicos os voy a enseñar esta casa Uy que mono esto Uy que mono Para poner las llaves Y cosas Hostia Esto que es Son llaves Mirad que guay Es muy cookie esto Aquí ya entramos Y tenemos unas escaleras Que van hacia arriba Que no tienen salida Y por aquí Todo esto Aquí está Este en el baño Oh my god I can't And 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 Y mirad Este espejo Enorme Enorme chicos Bueno Tenemos aquí Bañera de Hydro Massage Y Esta ducha Esto que es Corrine Es tinte Ah y esta tapa Del váter Que es Súper incómoda Así que No la recomiendo Por aquí Tenemos Todo esto Aquí tenemos El salóncito Mi madre Intentando bajar Por esas escaleras Imposibles Y por aquí Una cocina Por aquí pues da Un patio interior Una cocina muy apañada Oye Y por aquí Las otras camas Una por aquí Mirad La cama de mi hermana De tinte Manchada Y la otra Donde hemos Dormido Pablo y yo Hola Paul Buenos días Os voy a enseñar ahora Estas escaleras Imposibles Que estaba Mi madre Subiendo Bueno Bajando Mirad Que escaloncitos Pues vais a subir conmigo Que a mí me da un poquito De mal rollo La verdad Porque Ahora veréis Hay una casa de muñecas ¡Uff! Esta luz tenebrosa A mí es que estas cosas Me dan ganas De ir al baño ¿Sabéis? Un sofacito Y esto Y esta es la casa de muñecas Aquí hay una puerta Que no sé A dónde Lleva Hay luz Voy a ver si puede Está cerrada No sé a dónde Llevará Da un poco de mal rollete La verdad A ver esto De aquí ¡Uy! Un Minion Por aquí Un Minion Un señor Potato Un servilletero De bar No sé Qué hace aquí Y aquí ¡Oh! Pues muy bien Muy apañadito La verdad La verdad Es que me mola Si viviese aquí Estaría muy chulo Tener así Un rincón de paz Y encima Con aire acondicionado Y todo ¿Eh? Y esto A ver Sí, bueno Esto no se abre más En fin Todo muy bonito Por ahí se ve Madrid Y ahí tenemos El Teatro Calderón Que ahora os lo enseñaré Porque se ve mucho mejor Desde el balconcito Es que aquí me está pegando Todo el sol Hablando en la cara Y por aquí vamos a terminar Esta alfombra No me gusta nada Es de mentira, hombre Pues espero que sea De mentira Pero Dice mi madre Que no es de mentira O sea, esto es vaca ¿No? De verdad No me gusta O sea, imaginaros Lo poco que me gusta Que siempre que vengo Aquí a la cama Voy por aquí La rodeo Porque no la quiero Ni chafar No me gusta Y aquí Los balcones Bueno, aquí tenemos La tele Estamos viendo la que se avecina Una chimenea Y aquí tenemos Un balconcito Pero el que mola Es este de aquí Que mirad Que vistas Que vistas Ahí sí que se ve El Teatro Calderón Mirad Que se ve que está haciendo Una función De Halloween De la familia Adams Porque está ahí Todo súper Decorado Me encanta Que creo que voy a aprovechar Ahora Y voy a hacer mi saludo Porque no lo he podido Hacer esta mañana Así que Hey guys Close eyes Y aquí Nadie se ha enterado Porque hay un follón Aquí abajo Y nada Y tenemos aquí Unas macetitas Muy monas De mentira Así No se mueren nunca Pues estamos aquí Yendo de camino Al campeonato Mira El agua de Madrid Que dicen que es tan buena Realmente Realmente es buena Pero Yo pensaba Digo Se me va a quedar el pelo Súper guay O va a ser que no Porque Es tan seca El ambiente Y todo Que el pelo Se me ha quedado Súper seco Pero para beber Está buena Sí Para beber No está mal En fin Vamos a hacer así Y vamos a Estar en la competición Pues ya estamos aquí En En el En el salón Donde se va A hacer el acto Y mirad Que chulo todo Y con las banderas De España Me encanta Mira Es como todo muy serio Muy de Callaros Que esto es Importante Y serio Ya vamos a hacer Tienes aquí Pablo Está por allí Pero Esa mi madre Vamos a celebrar En la competición Hoy De las bellas La mayoría de ustedes Ya lo saben No se va a ir De no ver Vamos a España Vamos a España Marisa Marisa Lo告诉 Marisa Marisa Gui Marisa 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 que color a huella tía con esto hola que preciosidad de bikini y de cuerpo pues ya hemos terminado la competición muy contenta eh vamos a meterle chicha al jamón de los jamones llevaban ahí de de charcuteria enormes hay unas piernas enormes me duele la cabeza porque estamos comiendo un poco extraño porque comemos adhesora y mal así que vamos a comer mejor y esta noche eso sí que es cenar de maravilla y ahí a la derecha tenemos nuestro parking que por cierto no se enteran de nada y no sé como tienen un negocio estas personas porque no sé esto como se estaban teniendo bueno me he planchado un poquito el pelo porque no era plano yo vaya muy mal y la sequedad de madrid no puede ser cállate es que Miguel tiene la voz muy fuerte y la risa y todo y este aquí con la toalla enrollada está comiendo aquí una marranada arroz con almond butter es que a ver tiene una explicación y es que al final después de competir nos quedamos tan flojicos que necesitamos comer entonces ella lo hace y se me va todo el ombro en verdad a los games como decís vosotros a los games voy a tocarle la piel a Miguel su piel pegada al músculo y venosa oh my god y Pablo secándose el pelo tranquilamente en el baño yo voy a bajarme aquí los pantanos y aquí el señorito con los pantanos de bajas mirad oh my god que fuerte es exagerado eh que fuerte como pellejillo mira si claro y eso en la tripa vale es igual el otro al final eh todo el cuerpo mola mola tocar eh a esas carreteras nos vamos nos vamos en este super mega espensor no me cabe el hombro yo intentaba hacer un doble dices pero no que hacemos aquí este eh Miguel nos esta llevando por el mal camino mira que bote de nutella tía gigante uuh my god de que es este es de nutella y galletica venga este para alguien si a mi mal no no pero me han dicho que hay que pedir vamos a ver lo que se puede por la carta a ver que nos vamos a pedir chicos eh ya nos vamos a dormir paulo por aquí miguel por ahí en calzones por favor no esto no no en calzones en calzones en calzones en calzones a la piedra así que bueno vamos aquí a ponernos y a dormir así que mañana seguimos buenos días ultimo día aquí en madrid hace un sol super potente de esos que te calientan si te quedas aquí pero hace frio eh en la sombra a ver si hacemos ahora un poquito de turismo y nos vamos después de comer prontito para que no se nos haga de noche que a las 6 ya cae la noche y yo odio conducir cuando es de noche la verdad quiero ir a primark porque tiene 4 pisos y el de valencia solo tiene 2 y nada eso es disfrutar del día madrileño hola paul hola baile de mascaras estoy flipando con primark pues nos hemos pasado por aquí a recargar un poco la energía me he pedido una empanadilla una empanada así de carne no me ha gustado nada el zumoito de naranja si me encanta el zumo de naranja natural siempre si no, no pido y ya tengo mi postal porque siempre que voy por ahí tengo que comprar postales me gusta porque es una cosa barata y lo tienes de recuerdo estamos aquí en la puerta del sol y el truco del motorista jamás será revelado se nos ha hecho de noche hemos cogido ya carretera y estamos en la paradita de rigor para descansar un poco las piernas el culo los pies y de todo y nada nos quedará pues una hora y algo para llegar a Valencia y ya está así que creo que voy a a cerrar aquí ya el vlog y nos vamos a ver muy pronto en el próximo vídeo así que espero que os haya gustado está por aquí hablando a ver que va a comprar la resolinera jajaja así que nos despedimos aquí chao chao